Música Que tal amigos de Palabra de Veracruzano Muy buenos días, los homicidormes desde la ciudad de Jalapa Aquí instalados en el tradicional café en la parroquia Hoy les queremos hablar en esta breve cápsula Sobre lo que fue el contrato firmado en agosto del 2014 Entre la empresa Lindel Puerto y Pemex Gas y Pemex Petroquímica Base El contrato es de compra-venta de residuos de lodos asociados de bentonita hidrocarburo En la unidad minera Texas Tepec Donde estuvo alguna vez la compañía exploradora de Lisman Aquí lo interesante de todo este documento que se firmó en la Ciudad de México Es que Pemex vendió a precio de un peso con 80 centavos Sobrado esa parte a un peso Con 80 centavos por tonelada métrica de producto masiva Y vendió la cantidad de más de 600 mil toneladas De este material reciclable Estamos hablando de, de acuerdo al documento Había una disponibilidad de hecho de hasta 716 mil toneladas Digamos, más o menos Por eso hablamos de más de 600 mil Puedo ser hasta 716 mil Pero por cada una de esta tonelada Pemex solamente recibió un peso Y estamos hablando de 700 mil Entre 600 mil y 700 mil toneladas Así que Pemex recibió un millón 250 mil, un millón 300 mil pesos Por toda esta cantidad impresionante de material Que se encuentra ahí en una laguna de aproximadamente 10 hectáreas Muy cerca de Texas Tepec en el sur de Veracruz Y que este material Una vez que se lo dieron a la empresa Lindel Puerto La empresa Lindel Puerto lleva Desde el 2014 Con renovación en el 2016 De su contrato hasta la fecha Lleva sacando material Diariamente, imagínense usted Lo que ha hecho con ese material Que se puede convertir en láminas De De cartón Se puede convertir en material Para cemento Se puede convertir en gasolina Se puede convertir También en asfalto Se trata de un material que conocemos Vulgarmente como chapo, cote Derivado del petróleo Pues es petróleo Mezclado con azufre Que quedó ahí Después de que se cerró en los años 90 La empresa Cedi Luego entonces Pemex recibe un millón 250 mil pesos Y esta empresa petroquímica Lindel Puerto Ha estado Convirtiendo este material Que prácticamente le regalaron En un material reciclable Al que le han sacado Miles de millones de ganas En enero Pobladores de Texistepec Bloquearon el acceso Y está detenido este saqueo Pero ya lo hicieron durante 5 años Actualmente Lindel Puerto Denunció a las autoridades municipales Por este bloqueo En las autoridades municipales Encabezadas por el alcalde Según Reyes Rodríguez Están demandando A Pemex Actualmente Y a la Semarnap Que Eliminen este Contrato Se cree otro Se limpia Texistepec Está contaminado Pero sobre todo Se limpie Este saqueo La parábola La parábola tiene Alejandro Gertz Manero A donde se va a presentar La denuncia correspondiente Y que tiene que velar Para eliminar Este Saqueo A la nación Un saludo para ustedes Desde Palabra de Veracruzano ¡Suscríbete!